Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Epic Minigames y bueno, el primer juego que vamos a tener hoy, la verdad es que quiero enfrentarme a él Porque ya sabemos que tenemos problemas, que yo tengo problemas con este minijuego Pero creo haber encontrado, creo haber encontrado la solución Así que bueno, vamos a ver si es cierto o si solo me lo estoy yo llegando a imaginar Como habréis visto, por lo menos yo me he dado cuenta, el juego, vale, aquí, ahí corre, no te lo creo El juego actualizado a su versión de Halloween, han puesto las cositas, el lobby y todo así en plan decorado Y la verdad es que está súper monísimo, no te lo creo, pero ¿por qué me sale tan mal este juego? Que hoy sé que cuando tengo orbes, no te lo puedo yo llegar a creer Lo que tengo que hacer es llegar, es que esto me está trolleando, es que me está poniendo el bloqueo de mayúsculas Y yo no estoy tocando nada del bloqueo de mayúsculas y estoy hartísima 37 segundos, creo que ningún equipo tiene nada Oh my god, pero ¿por qué está pasando esto? Así, 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 y ahora la cuestión es no liarla en este salto Vale, tengo un orbe, ¿ahora dónde se supone que debo llevarlo? Aquí no es, es que no lo tengo mucha idea en realidad de a qué lugar tiene que ser Esto parece ser ahí Ahí, menos mal, se supone que ya tenemos uno Afortunadamente he conseguido algo para mi equipo, bien por mí Ahora la cuestión es que esta persona tiene también otro, pero es posible Gana bien, he conseguido que mi equipo gane, no me lo creo Creo que me ha costado lo mío llegar a comprender ese minijuego Pero al final lo hemos conseguido, tenemos que llegar a coger los orbes Que eso es cuestión un poco más de habilidad, de no caerte en el parkour Porque habéis visto el desastre que he montado para llegar hasta ahí Y pues una vez teniendo el orbe en mano O rondándote alrededor de tu cuerpo, qué sé yo Lo que hay que hacer es llevarlo a algún punto iluminado Para que te sume, que el otro día yo recogí uno Ya pensaba que era todo súper guay y nada que ver A ver, esto se está complicando Porque creo que entre todos estamos intentando empujar Pero se medio buguea parece Y no termina de rodar demasiado la bola esta Y ya tenemos la esto aquí delante Pero el otro equipo a lo mejor también la tiene Venga Oye, hoy todos los juegos de equipo son nuestros, gente Decid que sí, hombre, a ver qué pasa Ya hemos conseguido una victoria para un equipo azul Y una victoria para un equipo rojo Ahora esto es individual, es una mansión Tenemos que ir pasando por las puertesitas Y yo recuerdo que en la anterior sabía un poco cuál era el camino Cosa que ahora, la verdad, no tengo ni la más remota idea Y pues a ver si conseguimos llegar hasta el balcón De momento he encontrado una puerta Vale, ido por la puerta de la derecha Eh, buh, no tengo ni idea de dónde estoy, eh Pero yo, yo estoy subiendo y supongo que eso sea bueno No Espérate Ay, Dios mío No puede ser A lo mejor es la misma habitación Estoy llevando de un lado para otro No, 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 no Eh, de este lugar No tengo ni idea de para dónde estoy yendo Aquí ya me he quedado un poco atascada Supongo Creo que aquí ya hemos ido Estamos pasando de una a otra constantemente Pero no nos pueden faltar Como que muchas, ¿no? ¿Dónde estoy? Ya no tengo ni idea 15 segundos ¡He llegado! No sé ni cómo, la verdad Madre mía No me quiero venir yo demasiado arriba Porque luego me flipo Pero es mi día, ¿o no? Estamos viendo que equipo en el que estoy Equipo que gana Que luego en las cosas individuales Pues, eh ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Que gano ¡Ostras! O sea, no sé cómo me acabo de librar De lo que me acabo de librar Porque ni siquiera me ha llegado a golpear O sea, he tenido unos reflejos impresionantes Porque estaba mirando para cualquier lado A ver si veía algo Porque no sabía cuándo empezaba el minijuego Y de repente me lo he encontrado totalmente de frente ¡Qué barbaridad! Pero bueno, voy a ser la única que sobreviva a esto Hay gente ahí al fondito todavía ¡No se atreven a venir aquí adelante! Al final yo creo que es lo mismo estar atrás Que estar adelante Porque más o menos vas a ver los carteles A la misma distancia, creo yo Pero bueno, que si la gente se siente más segura atrás Pues todo bien Yo al principio jugaba casi siempre en la punta de atrás Luego he llegado a un punto en el que me vengo más bien adelante Porque como todo el mundo se queda atrás Pues esto suele estar más despejado Y entonces yo no me confundo No me distraigo No tengo problemas Y todo me sale pues mucho mejor ¡Bien! Bueno, no he sido la única Menos mal que he tenido una compañía ganadora ¡Ostras! Acabo de ver a esa araña gigante aquí arriba Y la verdad es que me ha parecido un poco siniestra Y a este minijuego sí que le tengo bastante respeto Porque entre que siempre me acabo saliendo de la caja Y que el camino pues se me puede complicar un poco Que si yo, aunque ahora estamos en otro mapa en realidad No estamos en el mapa de siempre Creo por lo menos algo ha cambiado Pero bueno, hemos llegado Ah, pues ya está, que sencillo ha sido esto, ¿no? A ver, he llegado en tercera posición Cosa que me parece bastante respetable Ya estaba viendo un barco fantasma ahí al fondo Bueno ¡Vamos, equipo rojo! Sabemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Uy, este señor me confunde Porque esto está en azul Y parece que es del equipo azul Pero nada que ver ¡Eso, eso! Llevemos pelotas para allá Acerquemos todas las que podamos Si podemos meter todas, mejor ¡No, no, no, no! ¡Pero qué haces, loco! ¿Qué haces, este señor? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Por qué le empujas para el lado que no es? ¿Que tú eres de nuestro equipo? Es un troleador Oye, al final Lo voy a reportar por troll Eh, gente Gente Ay, Dios mío Creo que esta la vamos a perder Pero si la perdemos Consta en acta Que es por el compañero troll Que estaba llevando las bolas Hacia el lugar contrario De donde debía Vale, vale Todavía esta podemos Eh, hacer que gane A nuestro favor Esperad, esperad A ver, si la mantenemos aquí También es buena opción Quiero decir Mientras no esté en la canasta Del equipo contrario Todo bien al final ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Venga, venga, venga! ¡Empujemos! ¡No! Por un momento La estábamos empujando Bastante bien Cinco segundos Venga ¿Cuántas tenemos? Dos Uno El equipo rojo Gana por una Llegan a meter esa Y empatamos Menos mal Que el equipo rojo Me tenía a mí Y bueno Y al resto de integrantes Salvo ¿Dónde estoy? No me encuentro Eh Ah, empezaré Ah, que soy yo el controlador ¿Qué dices? Esto no lo había visto En mi vida Ay, por favor Me estoy cargando A todo el mundo No sabía Cómo era este minijuego Eh Hay una que me la he cargado Por ahí Y no ha surgido Demasiado efecto ¿Eh? ¿Qué es esto? Vale, 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 vale Eso no sé Qué ha sido Me estoy chocando Con todo Vale Ahí está Ya está Ay, qué divertido Es esto Digo Estaba volviéndome loca Tratando de encontrarme A mí misma Y no era capaz ¿Eh? Oye, ¿este señor Sobrevive a todo? ¿Cómo? Ahora Va, me quedan Veinte segundos Y dos personas Y casi, casi, casi A ver No, no, no Por el otro lado Estamos intentando Ir a por alguien Eh Me da igual cuál Esta es la que tengo Más cerca Sinceramente Pero no se Me va ¿Qué me estás contando? Si estoy pegadísima Hombre Pues solo Ha sobrevivido Una personita Siento que a lo mejor Ha ido muy a full A por una de ellas Pero claro Tenía dos opciones Y tenía una más cerca Entonces pues intentaba Ir a por ella Igual creo que ha estado Bastante bien Han salido telarañas ¿Habéis visto? O sea, arañas De ahí ¿Cómo que telarañas? Dios Es que me he puesto Un poco nerviosa ¿Para qué lado viene Esto? Rápido Vale Por si acaso Tenía que saltar yo La verdad es que Me encanta el mapa Se ve súper bonito Y delicioso Ahí no se ha caído La persona que tenía Adelante Pero eso que El anterior Ha estado súper bien Porque era un juego nuevo Que no había visto nunca Y justo encima Me ha tocado ser Como la killer ¿No? Como el robot De ese malvado Y me ha gustado Sinceramente Se me ha escapado Una personita Pero es que al principio No tenía ni idea De absolutamente nada Pero creo que le he cogido Más o menos el truquillo Y pues lo he hecho Medianamente bien Creo Por lo menos Lo mejor que he podido Y eso pues ya es algo Vale Con cuidado Porque es que En cualquier momento Esto pasa Sin que te lo esperes O sea Lo ves venir ¿No? Pero en realidad Como que no terminas De calcularlo bien No te lo esperas Y acabas saliendo Disparado Por cualquier lado Encima cada vez Obviamente va más rápido Y se nota Y pues eso también Hay que calcularlo La velocidad A la que va Porque como no lo calculas bien Te caes ¿Cuánta gente queda? Todavía queda Bastante gente en pie ¡Ay no! Se ha caído el compañero En el último momento ¡Qué mala pata es eso! Es que es como que Bastante fea La situación O la sensación ¿No? De estar sobreviviendo Todo el rato Y justo 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 Cuando va a terminar Caerte Es bastante terrible Vale El juego empezará Perfecto Tenemos que arrastrar Las gallinas Pero lo suyo En realidad También es ir A por las azules Porque esas valen más Venga Venga ¿Cuál es el mío? Este Me voy a llevar Estas dos azules A mi gallinero Perfecto Eso Vamos Creo que Mejor no podría Haberlo hecho Me voy a intentar Llevar Esta de por aquí A ver Si pudiese Haber conseguido Otra Hubiese sido Maravilloso Pero bueno De una en una También está bien Porque La gente por lo general Va a por las amarillitas Normales Vale Tú estás cerca Vamos a intentar No, no, no Gallinita Para allá Para allá Para allá No, pero ahí No, señora Ha ido al lado Que le ha dado la gana No puede ser Pero a ver Alguien me deja una gallinita Por favor O estas dos Venga No, no te me vayas Vale Tú por aquí Aunque creo que antes Alguien también me ha metido Alguna gallina Un poco así Por la cara La verdad Yo se lo agradezco No sé si ha sido La misma persona Y se la he devuelto Pero Vaya estafa No, no me pueden sacar gallinas Del corralito ¿Verdad? Creo que ya no hay más gallinas En ningún sitio Y creo que soy la que más azules tiene Así que Por esa Lógica Creo que la victoria Es mía Trece puntos He conseguido ¡Eh! Y esta calabaza La quiero He conseguido Un algo De Halloween O que sé yo No lo sé No tengo ni idea De que pudiera Servir eso Pero yo Imagino Por la sensación Que me ha dado Que sería algo Del evento De Halloween Que mira Aquí hay otra Calabaza ¡Ábrete! ¡Dios mío! Corre, 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 corre Soy la más rápida del oeste Vamos, cristal Calabaza conseguida Creo que me he cargado Alguien por el camino Creo que me he cargado Otra persona más Por el camino Esto no puede ser No me suele pasar Esto de ganar tanto En realidad ¿Eh? Eh Hola Por lo general Me suelen matar De primer No, no, no No, no, no Que yo ya tengo poca vida Mataros entre vosotros Por favor Hacerme La gracia Vale ¿Y ahora qué? Esta gente Campea En sus propios cubículos ¿Qué pasa? Si uno no Se mueve ¡Ay no! Que hay otra aquí A ver Yo ya estoy muertísima Sinceramente Pero Yo que sé Tendríamos que hacer algo ¿No? A ver Estaba claro Uno de los tres ¡Ah! Yo pensaba Que ganaba Como que Solo uno Y claro Ponía Uno de los tres Igual Habéis perdido el tiempo No habían tres Entonces deberían de haber ganado Esos tres que quedaban Éramos cuatro ¿No? No lo sé La verdad Me acabo de quedar Un poco confundida Pero bueno Sea como sea Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis Que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Likeame Y déjame un comentario ¡Adiós! Y ya市 ¿No? No? No No Gracias por ver el video.